Este programa es presentado por Monarca Insurance Group and Multiservice Corp. Hola, bienvenidos a Tecno Tips y en este programa vamos a tener una cantidad de herramientas súper súper útiles para todos ustedes y de hecho para no perder tiempo vamos a comenzar con esta herramienta en específico que de hecho yo la uso casi que todos los días porque es súper útil. Fíjense, las personas cuando trabajamos con la computadora de alguna u manera siempre tenemos el problema de que si tenemos una fotografía tenemos que quitarle el fondo porque necesitamos ponerle otro fondo porque necesitamos enviárselo a alguien sin fondo porque lo queremos sustituir por otra cosa pero no todo el mundo es un diseñador gráfico que puede agarrar eso y meterlo en Photoshop y hacerle todo lo que hay que hacer. Entonces, esto es una página que es súper fácil de usar y que nos permite básicamente eso. O sea, hace una sola cosa pero la hace muy bien que es remover el fondo de una fotografía. La página en cuestión se llama remove.bg o sea como background y cuando vamos ahí en la página fíjense que incluso la página es muy sencilla muy minimalista lo que nos dan una explicación de lo que hacen como les decía y lo que las cosas que podemos hacer pero básicamente lo más importante es que está esta herramienta nos permite quitar el fondo de una manera 100% gratuita, ¿ok? Que eso es lo más importante de esta herramienta. Entonces, aquí lo que nos sale esta pantalla acá o este recuadro acá donde vamos a subir nuestra foto, la foto que estamos utilizando, ¿ok? Vamos a hacer varios ejemplos en el programa para que ustedes vean incluso con cabello rizo que es lo más difícil cuando estamos removiendo una fotografía. Por lo menos la gente calva así como yo es muy fácil pero cuando son cabello rizo y cabello así abundante es bien complicado remover esos fondos. Pero vamos a hacer la prueba a ver qué tal lo hace, ¿ok? Entonces, aquí lo que le van a hacer es hacerle clic a ese botón que dice upload image, ¿ok? Y entonces vamos a buscar una imagen. Yo tengo aquí varias que puse, que conseguí por internet. Vamos a utilizar alguna vez. Por ejemplo, esta. Vamos a utilizar esta. Vamos a subirla. Fíjense que apenas yo le doy a subir ya ella comienza a hacer el trabajo, ¿ok? Ella comienza a analizar la imagen y automáticamente ya le quita el fondo. Así como lo están viendo. Es súper fácil de usar. Súper fácil. ¿Ok? Tiene otras cosas como por ejemplo efectos que lo puedes enlazar con canvas. Si utilizas canvas para diseño gráfico y ese tipo de cosas. Si no la utilizas, si no es tu caso, simplemente lo que puedes es descargar la imagen ya. Y como les decía, como es totalmente gratis, no le van a pedir nada para hacerlo. Entonces yo le doy acá download y ya yo puedo descargar la imagen. Y como verán, ya la puedo utilizar en mi computadora. ¿Ok? Y está sin el fondo. Yo quiero que vean un detalle acá con esta imagen. Fíjense el cabello de la muchacha. Me voy a tratar de acercar lo que más pueda. Miren el cabello, cómo lo cortó del fondo. Y sigue siendo el cabello. O sea, no es que se ve cortado como muchas veces lo vemos en algunas fotografías. O sea, la forma como trabaja esta inteligencia artificial para cortar esa fotografía es realmente sorprendente. La verdad es que el trabajo es profesional 100%. Y de verdad que lo hacen muy bien. Y lo bueno es que tenemos dos tamaños de descarga. Si ustedes le dan a descargar en HD, obviamente le va a pedir registrarse. Porque ahí sí tiene que estar registrado. ¿Ok? Para poder bajarla a un tamaño mayor al que lo estábamos usando. O al tamaño original de la fotografía. Porque en verdad esta fotografía estaba en alta resolución. ¿Ok? Vamos a hacer otra. Vamos a irnos acá al inicio otra vez. Que yo le hago clic en el logo de una vez y baja al inicio. Y le das otra vez al botón Upload Image. ¿Ok? Para subir la imagen. Vamos a seleccionar otra. Déjame ver qué tengo acá. Vamos a ver esta. Esta muchacha. Esta tiene un fondo plano que en realidad es un poco más sencillo. Pero sin embargo el cabello no está fácil. Porque el cabello también lo tiene rizo. ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver qué tal lo hace. Vamos a ver acá. Ahora, fíjense el fondo ya lo quitó. Podemos acercarnos para ver los detalles. Voy a acercarme aquí con el botón más. Miren esa calidad de corte del cabello. ¿Ok? Que es de verdad que lo hace súper bien. Y aquí yo simplemente le doy al botón azul. Descargar. Y ya la descargué. Entonces voy a abrirla acá en la computadora a ver qué tal se ve. Miren que no tiene nada de fondo. Ahí está la imagen totalmente cortada. Vamos a hacer una tercera para probar a ver. Vamos a hacer la del muchacho que está aquí. Vamos a ir aquí al principio otra vez. Vamos a subir otra imagen. Ok. Esta. Fíjense que tiene bastante color. La fotografía tiene color. La camisa de él también tiene color. Muchos colores de diferentes... O sea, es como un graffiti de fondo y todo eso. Vamos a ver qué tal se porta esto haciendo ese corte. Vamos a ver. A mí me sorprende mucho también la velocidad con que lo hace. Porque la verdad es que lo hace muy rápido. Fíjense. Ahí está. Ya está listo. Ya lo hizo. El muchacho está totalmente sin fondo. Lo voy a poner aquí. Ahí se ve. Ajá. Antonio. Entonces, lo interesante es que es un acabado profesional y es 100% gratis. Eso es lo más importante de esta herramienta. O sea, que de verdad que es algo que no hace muchas cosas. Solamente hace esto, pero lo hace muy bien y lo hace con una calidad de excelente. Vamos a ver si podemos hacer un ejemplo más por el tiempo. Vamos a subir otra imagen acá. Déjame ver si tengo algo más acá. Aquí está esta. Fíjense que esta imagen tiene muchas sombras. Bueno, tiene un neón de fondo, tiene una cosa, pero el cabello también es complicado porque el cabello está sobre luces, ¿no? Vamos a ver qué tal lo hace. Vamos a ver aquí. Ahí está analizando la imagen. Como vieron, es súper rápido. Ahí ya quito el fondo. Ajá. Vamos a ver el detalle del cabello. El cabello es siempre lo más complicado, creo yo, al momento de tú quitar un fondo de alguna fotografía. Aquí está el cabello, fíjense. Hay algún detallito acá, pero en general lo hizo bastante bien. Ahí hay una cosa muy importante que tiene esta herramienta que es que yo puedo hacer restauraciones. O sea, yo puedo agarrar este botón y puedo restaurar o borrar. En este caso, quiero borrar estos cabellitos que están aquí sueltos, por ejemplo. Yo lo que hago es pasar el mouse con esta herramienta y él trabaja para borrar eso. Ahí está, ya lo borró. Y en el caso contrario, si quiero restaurar algo, le doy a este botón y puedo restaurar cualquier parte que yo quiera agregar. Por ejemplo, supongamos que esto que no es, pero vamos a hacer un ejemplo. Quiero agregar esto. Entonces, automáticamente lo restaura del fondo que estamos cortando. Entonces, mire, aquí está. Vamos a descargar esta. Vamos a hacer un repaso a ver cómo se vieron todas las imágenes. Aquí está, mire, aquí está. Bueno, obviamente con lo que agregué aquí, que no está correcto, pero era para hacer el ejemplo. Y vamos a ver las otras imágenes. A ver, las que hice anteriormente. Es interesante. Esta herramienta de verdad que es súper útil, súper útil. De hecho, más adelante les voy a mostrar otras. Miren, aquí están las otras. Las que vimos en un principio. Aquí está. Perfecto. Todas con el fondo cortado. Vamos a ver otra herramienta más adelante que nos van a permitir también quitar objetos. O sea, no es quitar todo el fondo, sino que de repente yo quiero agarrar un objeto específico de la foto, que alguien se atravesó, o hay un perro por ahí de fondo, o hay un poste, o hay una cosa de luz. Esas cosas las vamos a poder quitar. Pero bueno, eso va a ser en otro segmento. Entonces, vamos a una pequeñita pausa y ya regresamos con mucho más de Tecno Tips. Tecno Tips Hola, somos nosotros, tus amigos de Monarca. ¿No sabes si tienes corte de migración o si puedes iniciar un proceso en los Estados Unidos? ¿El tiempo ha pasado y tienes dudas? Entonces, este es el momento de decidirte. Escríbenos o llámanos al número en pantalla. Podemos ayudarte porque trabajamos por ti y para ti. ¿Busca la mejor cobertura de salud? En Monarca Insurance Group le ayudamos a obtener una cobertura médica. Le guiaremos paso a paso para encontrar la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y la de su familia. Nos aseguramos de que obtenga el máximo beneficio de su plan de salud. Queremos que esté protegido y tranquilo. Asegure su salud con Monarca porque hacemos que sea excelente. El permiso de trabajo es fundamental para lograr tus metas profesionales. En Monarca Multiservice te ayudaremos con el proceso. Contáctanos hoy. Bueno y seguimos con Tecno Tips y en este segmento vamos a hacer algo diferente que también tiene que ver con fotografías, pero vamos a hacer algo un poco diferente. Fíjense, a veces cuando nosotros estamos utilizando imágenes, sobre todo cuando las descargamos de internet, esas imágenes vienen pixeladas, o sea, vienen pequeñitas y entonces vienen con baja resolución y a veces no nos sirven para hacer cosas o incluso a veces hay personas que tenemos nuestras propias fotos en el teléfono y esas fotos las pasamos por WhatsApp y en WhatsApp perdió calidad y cuando tratamos de volver a usarla para imprimirla, para mandarla, no sé, para hacer cualquier cosa, resulta ser que la calidad no es la mejor. Entonces, en esos casos necesitamos es lo que llaman en inglés upscale, o sea, subir la calidad de esa imagen para que podamos utilizarla. Entonces, esta herramienta que voy a mostrar hoy, o esta página que voy a mostrar hoy, te sirve justamente para eso, para subir la calidad de una imagen a través de inteligencia artificial y totalmente gratuito, que eso es lo mejor de todo. Entonces, vamos a ir a ella. Fíjense, la página se llama bitjpg.com. Entonces, vamos a buscar acá la página, bitjpg.com. Vamos a abrir la página y entonces, fíjense que la interfaz es muy sencilla. Una cosa que me llama la atención de esta gente es que también te permite descargar una aplicación, que la puedes utilizar en cualquier computadora, bien sea Windows, bien sea Mac, o en Android o en el teléfono de iOS, o sea, el iPhone. En cualquiera de las plataformas lo puedes utilizar. Pero en este caso, vamos a mostrarlo acá en su propia página web, ¿ok? Que es una interfaz súper sencilla, en realidad no tiene muchas cosas. De hecho, creo que no me pide ni siquiera loguearme para hacer el trabajo. Simplemente lo que le voy a dar a este botón acá, el botón verde, que le dice seleccionar imagen, ¿ok? Yo tengo unas imágenes por acá, que ya las tengo en baja resolución, para hacer el ejemplo, justamente. Vamos a empezar con esta, por ejemplo, que ya la vimos en el segmento anterior. Entonces, cuando la selecciono, me salen dos botones. Uno para borrar, o sea, si no la quiero usar, si me equivoqué o lo que sea. Y tengo un botón azul que dice Start. Cuando le doy Start, ¿ok? Me lleva a este diálogo que está aquí muy sencillo, en el cual me pregunta, básicamente, qué tipo de imagen es la que estoy trabajando. ¿Ok? En este caso, me pregunta si es un AdWord, o sea, si es un arte, ¿ok? Un cuadro, lo que sea, o si es una fotografía. En este caso, le voy a decir que es una fotografía. ¿Ok? Me va a preguntar qué calidad o qué nivel de escala quiero hacer, o sea, qué nivel de engrandecimiento quiero hacerle a esta imagen. En este caso, le voy a decir que la quiero al doble. Vamos a ponerle cuatro veces. O sea, por cuatro. O sea, cuatro veces el tamaño de lo que tiene ahora. ¿Ok? Y, entonces, aquí viene lo que llaman el Noise Reduction. Es, básicamente, la reducción de ruido. O sea, algunas fotografías, justamente por la calidad que tienen, por la baja calidad, tienen mucho ruido. Tienen, digamos, muchos detalles en la fotografía. Entonces, aquí lo que podemos es aumentar ese nivel de trabajo que va a ser la inteligencia artificial por reducir ese ruido de la fotografía y poder mejorar la calidad. Entonces, en este caso, lo voy a poner en el medio, porque de verdad que no. Hay que ir probando y viendo cómo funciona. Le voy a poner en el medio y le damos OK. ¿Ok? La herramienta comienza a trabajar. Fíjense que ahí comenzó. Ahí se va a ver un medidor que te va a ir diciendo el progreso que tiene ese proceso que tú estás haciendo. Y fíjense que ya lo terminó. Es muy rápido. Es muy fácil. Muy rápido. Entonces, al final, lo que me sale es el botón que dice descargar. Vamos a descargar la imagen. Me pregunta que si me quiero ir de acá. Le digo que sí. Listo. Ahí descarga la imagen. Vamos a abrirla para ver qué tal. Y ahí tenemos la imagen engrandecida de este muchacho. Vamos a buscar la imagen original, que fue la que yo subí, para que ustedes puedan comparar las dos. A ver. Un segundito. Espérate. Aquí está. Fíjense. De esta imagen que yo subí, la inteligencia artificial me la llevó a este tamaño. De verdad que es bastante la diferencia. Increíble cómo trabaja esta herramienta. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver aquí. Voy a cerrar estas fotos. Vamos a ver. Ok. Vamos a seleccionar otra fotografía totalmente diferente. Le doy Select Image. Select Images. Vamos a buscar esta. Vamos a ver. Una que no hemos visto. Bueno, todas las hemos visto. Vamos a ver esta muchacha. Ok. Aquí voy a seleccionar esta imagen. Lo mismo. Ok. Le voy a dar Start. Me voy a preguntar lo mismo que me preguntó anteriormente. Simplemente lo voy a dejar todo igual. Porque es una fotografía. Porque lo estoy haciendo cuatro veces más grande. Porque le estoy poniendo la Medium. Digamos, la cantidad de reducción de ruido. Ok. De la imagen. Y le doy OK. Y ya ella comienza a trabajar. Ok. Fíjense que todos los trabajos que yo voy haciendo me siguen saliendo allí. O sea, la foto anterior sigue estando allí. Que la puedo descargar sin ningún problema. Mientras que no cierre la ventana. Todo va a estar allí. Lo puedo seguir utilizando sin ningún problema. Ok. Que eso está... Tiene bastante seguridad eso por ese lado. Porque puedo hacer varias imágenes. Ok. Ya la hizo. Voy a descargar esta imagen. Vamos a abrirla ahora. A ver qué tal la calidad del acabado de la Inteligencia Artificial de Stamina. Vamos a acercarla un poco para que puedan ver los detalles. Fíjense que se le ve un poquito el ruido. Pero obviamente, como decía, está trabajando de una fotografía bastante pequeña. Con poca resolución. Y lo está llevando a eso. O sea, que no está nada mal. Vamos a buscar la foto original que yo subí. Que es esta. Fíjense la diferencia del tamaño. Voy a ponerla aquí. Voy a ponerla una del lado de la otra. Para que ustedes puedan comparar y ver la diferencia del tamaño. Entonces, bueno, no está nada mal. Como les decía, estoy haciendo, obviamente, subiendo fotografías que están muy pequeñas. Están muy pequeñas con muy baja resolución. Para ver que de verdad sí la Inteligencia trabaja. O sea, no es nada más subir el tamaño lo que hace. Sino que también ella hace una reconstrucción de esta imagen. Para que de verdad vaya a la calidad que se necesita. Entonces, bueno. ¿Para qué podemos utilizar esta herramienta? Como les decía al principio. Si ustedes tienen fotografías que quieren rescatar. Que quieren que tenga mejor calidad. Porque las quieren guardar. O las están utilizando para algo y no les da la calidad. Bien sea fotografías de la familia, fotografías personales, lo que sea. Ustedes pueden hacerlo así. Si tienen un logotipo, por ejemplo. Si el logotipo está dañado, está muy pequeño. Necesitan enviarlo más grande porque están haciendo algún trabajo. Lo que sea. Ustedes pueden venir acá. Engrandecer esa imagen y luego enviarla. La diferencia es que si es un logotipo, por ejemplo. En vez de decir que es una fotografía. Ustedes dirían que es un artwork. O sea, un arte. Para que la inteligencia sepa que está trabajando con un arte. O con un diseño. Y no con una fotografía. Porque ella, digamos, se comporta diferente. Y hace el trabajo diferente. Pero de verdad que lo hace muy, muy bien. Entonces, bueno. Vamos a una pequeña pausa. Y ya pronto regresamos con el próximo segmento de Tecnotips. Monarca Insurance Group and Multiservice Corps Ofrece los mejores planes médicos en toda la nación. Y siempre en tu idioma. Además, brinda todo tipo de trámites migratorios. Desde la aplicación de asilo político, permiso de trabajo, ajuste de estatus, ciudadanía y parol humanitario. Llámanos hoy al 305-908-2995 Bienvenidos a Monarca Insurance Group y Multiservice Corps Su agencia integral para sus trámites migratorios y seguros de salud. Brindamos un servicio personalizado y eficiente. Sabemos lo importante que es para usted y su familia estar asegurados y tener los documentos en regla. En Monarca entendemos los desafíos que enfrentan los inmigrantes. Por eso, estamos aquí para hacer su proceso lo más simple y libre de estrés posible. También le ofrecemos una amplia gama de seguros de salud para su protección. Ayudándoles a encontrar la mejor cobertura médica que ajuste a sus necesidades y presupuesto. Cada cliente es parte de nuestra familia. Nos enorgullece ofrecerles un servicio personalizado. Porque en Monarca hacemos que sea excelente. Llama a Monarca Multiservice 305-908-2995 Llama a Monarca Multiservice 305-908-2995 Llama a Monarca Multiservice Visita su web monarcatramites.com Ya sé que estás cansado de falsas promesas migratorias. En Monarca no prometemos, cumplimos. Y es por eso que te revisamos gratis tus documentos y te orientamos hacia un proceso seguro y efectivo que garantice lo que más deseas, un estatus en el país. Contáctanos hoy. Somos tus aliados en temas de inmigración. Coméntanos. ¿Tienes un año en el país y deseas ajustar tu estatus? Hoy te decimos lo esencial. Con tu chequeo médico en orden, documentos de entrada al país y récord policial. Ya tienes casi todo listo. Nosotros nos encargamos del resto. Aplica a tu asilo político como Monarca Multiservice y deja el proceso en manos de profesionales. Contáctanos hoy. Bueno y seguimos con mucho más de Tecno Tips. Y en este último segmento vamos a hacer algo que obviamente muchas personas quieren ver y muchas personas sé que van a disfrutar, que es crear imágenes. Este año, todo lo que ha pasado de año, hemos visto cómo muchas personas han creado imágenes de ellos mismos, de los familiares, de los perros, de los gatos, de todo. Y han creado unas cosas espectaculares y me imagino que las han compartido por las redes sociales. Entonces, hoy les voy a mostrar dos herramientas que son gratuitas para crear esas imágenes de forma sencilla, fácil, que cualquier persona lo pueda hacer. Incluso lo voy a hacer en español. O sea, que va a ser mucho más fácil todavía. Vamos a crear imágenes en español. Entonces, vamos a hacerlo con dos herramientas. Vamos a empezar con la primera. La primera es BIM. BIM es ese navegador de Windows, de Microsoft, de toda la vida. Pero BIM tiene una parte que es un generador o un creador de imágenes. Entonces, vamos a trabajar con ese creador de imágenes. Fíjense, la dirección exacta, que se la voy a poner aquí en pantalla, pero igual la voy a decir. Es BIM. O sea, B-I-N-G.com. Slash Images. Ok. Slash Create. Esa es la dirección completa para llegar a esto que están viendo aquí en mi pantalla. Ok. Entonces, aquí lo que ustedes van a ver es básicamente es una casillita donde ustedes van a escribir lo que quieren, o sea, lo que se imaginan o lo que quieren, lo que quisieran que la inteligencia hiciera, y le van a dar Join and Create. Cuando le dicen Join, lo que le va a pedir es que ustedes se hagan, hagan un login, ¿ok? De la cuenta que ustedes tengan con esta gente. Ok. Entonces, vamos acá. Voy a escribir algo sencillo. Voy a decir que, por ejemplo, quiero hacer un gato en la luna comiéndose una pizza. Vamos a ver. Entonces, le digo, un gato en la luna comiendo pizza. Ok. Y le doy al botón, el único botón que está aquí, y aquí ya comienza esta gente a trabajar. Como les decía, tienen que loguearse con la cuenta que tienen de Microsoft. Ok. La cuenta que ustedes trabajan de Microsoft para que justamente los deje hacerlo. De hecho, es gratuito, pero ellos le van a pedir que se logueen con esa cuenta. Ok. Que es la misma cuenta de Hotmail o lo que sea. Allí está. Fíjense, aquí me creo cuatro imágenes de gatos comiendo en la luna. Obviamente, el estilo, no se lo dije. Por eso me creo esto así. Pero ustedes pueden ir especificando cosas. Por ejemplo, ustedes pueden decir que sea realista, que tenga tal tipo de luz, que sea el estilo tal cosa. Ese tipo de cosas ayudan mucho a la inteligencia. Pero vamos a irnos a la otra herramienta que les quiero mostrar el día de hoy, que es ChatGPT como tal. Muy pocas personas saben que ChatGPT también genera imágenes. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con ChatGPT para que nos haga imágenes y a ver qué tal lo hace. Ellos utilizan, obviamente, la misma, prácticamente la misma plataforma que utiliza esta gente, que se llama Dali3, que es la de OpenAI. ¿Por qué? Porque Microsoft tiene nuevamente un convenio, un acuerdo con OpenAI y por eso están utilizando esas herramientas de generación de imágenes dentro de la plataforma de Microsoft. Ahora vamos a irnos directamente a OpenAI y vamos a utilizar la herramienta de ChatGPT, que es donde ustedes han visto que la gente escribe y escribe cuentos y todo. Y de hecho, lo hemos hecho aquí en el programa. Pero en este caso le vamos a pedir que nos haga una imagen. De hecho, vamos a pedirle que nos haga la misma imagen. Entonces, en ChatGPT, básicamente, me voy a la casillita aquí abajo y yo le voy a decir que me haga la misma imagen. Entonces, le voy a decir, crea una imagen. Aquí sí le tengo que decir que sea una imagen o que crea una imagen porque ella no sabe lo que le estoy pidiendo, porque también le puedo pedir texto, también le puedo pedir que me investigue algo, que me resuma algo. Pero en este caso le voy a pedir que me cree una imagen. Entonces, le voy a decir, crea una imagen de un gato en la luna comiendo pizza, que fue lo mismo que le pedí a la otra, comiendo pizza. Fíjate, algo muy sencillo, ¿ok? Y vamos a ver ahora qué tal lo hace. Vamos a ver, ella me va a crear en su misma chat, en la misma plataforma, no tengo que salir a ningún lado, es básicamente aquí mismo, me va a crear esa imagen. Fíjense que en este caso, esta imagen está mucho mejor que la otra que vimos, ¿ok? Con la otra plataforma. Pero como les decía, tampoco le estoy especificando muchas cosas, le estoy especificando solamente lo que quiero, pero no le estoy especificando el estilo de cosas ni nada. O sea, básicamente le estoy diciendo lo básico, ¿ok? Pero es interesante siempre, en este tipo de plataformas, le digo porque tengo tiempo usándolas, crearle a ellas un buen contexto de lo que queremos. O sea, que de repente le podemos decir, bueno, me gusta la luz así, me gusta asado. Por ejemplo, que tengo un look tipo cine, o cinematic, que me llaman ellos, que tenga una luz tenue, que tenga detalles, que sea muy detallista y realista. Ese tipo de cosas o de ese tipo de comandos se lo podemos hacer. Ahora, es interesante que el chat GPT, porque como es un chat, yo puedo ir agregándole eso, o diciéndole que me modifique eso a la imagen, y él va a hacerme otra versión dentro del mismo chat. Ok, vamos a ir aquí atrás, fíjense que estoy en el mismo chat, y le digo, agrega más realismo, voy a poder decirle, a la misma imagen. Agrega realismo, le estoy diciendo simplemente eso. Entonces ya va a ser algo un poco más realista. Vamos a ver si lo hace bien, porque no sé. Pero vamos a ver, porque estamos aquí en vivo. Vamos a ver qué tal. Pero lo bueno es eso, que yo le puedo ir dando modificaciones o comandos en el mismo chat. O sea, no tengo que volver a empezar de cero. Fíjense, aquí hizo otra imagen. Está un poquito mejor, un poquito más realista. Tiene algunos detalles en la luz que están interesantes. Ok, y como les decía, esto es una herramienta que es totalmente gratuita. Obviamente, si tienes chat GPT+, que es la parte paga, lo bueno es que tú puedes tener más consultas al día. O sea, tú puedes hacer más cosas al día. Y también, obviamente, los resultados son mucho más rápidos. En el caso mío, yo trabajo en la versión Plus, pero lo que es generación de imágenes y todo esto que estamos viendo, está disponible en las dos plataformas totalmente gratis. O sea, que no es algo que tengamos que pagar extra, ¿no? Si lo que estás pagando extra es simplemente por la velocidad con que hace las cosas. Pero, básicamente, lo puedes hacer en las dos. Entonces, a mí, sinceramente, me gusta más el tema del chat. Es porque, justamente, puedo ir modificando o mejorando lo que le voy pidiendo. En cambio, en Bing, tú pides una imagen y prácticamente cuando pides o modificas el prompt o lo que estás pidiendo, es como que se creara una imagen de cero. Y no es lo que tú realmente quieres. Digamos, tú lo que quieres es mejorar lo que vas haciendo. Y esa es la idea, que trabajes sobre lo que ya tienes y vayas mejorando. Este año vamos a ver muchísimo más acerca de esto de creación de imágenes y creación de video a través de texto por inteligencia artificial. Entonces, vamos a despedir el programa del día de hoy. Ya saben, vamos a estar muy pendientes. Vamos a mostrar muchísimo más de este tipo de herramientas dentro de nuestro programa. Así que nos vemos en el próximo programa de TecnoTips. Muchísimas gracias. TecnoTips. fue presentado por Monarca Insurance Group and Multiservice Corp.